Estamos de vuelta en la mañana y hoy tenemos un café con Maribel Gordón, pero ¿quién es la profesora Maribel Gordón? Buenos días, bienvenida a En la Mañana. Buenos días, gracias por la invitación, gusto estar con ustedes. Profesora, le comentaba antes de iniciar la entrevista, pues mucho se habla de la vida política de quienes están pues al frente de esta vida bastante particular, la vida política es bastante difícil, pero poco se sabe de la parte humana, poco se sabe de la persona en sí y nos gustaría empezar esta entrevista conociendo quién es Maribel Gordón, ¿cómo fue la infancia de Maribel? Una infancia tranquila, dice mi madre que era una niña muy tranquila, no era inquieta, una niña que como todos jugaba, que ingresó a la escuela, generalmente fui buena estudiante, me graduó en un tiempo normal, de poca fiesta, nunca fui una persona, no he sido una persona fiestera, siempre he sido más dedicada a la lectura, escuchar música, cosas más tranquilas. ¿Dónde hace sus estudios? ¿Dónde también empieza esa formación de mujer que hoy tiene diferentes roles? Bueno, yo hice mis estudios primarios en Belisario Porras y luego me traslado al interior del país, a Penonomé, de donde era mi padre, culmino mis estudios de primaria en la escuela Simeón Conte de Penonomé, regreso a la ciudad de Panamá, estoy en el primer ciclo Panamá y de allí paso al Instituto Nacional de donde me graduo de bachiller en ciencias, siendo aguilucha donde uno adquiere una gran experiencia de vida. ¿En qué momento Maribel Gordón decide tener esta pasión por la política sabiendo que siempre el papel político es liderado por hombres? ¿Cómo ve usted este papel de la política en las mujeres? Bueno, yo no creo que Maribel Gordón decide, yo creo que el contexto, la realidad nacional nos lleva allá, nos impulsa cuando usted ve la pobreza, la desigualdad, la inequidad, la violación de derechos humanos, menos el irrespeto hacia esa población humilde y trabajadora que todos los días se levanta a darse su sustento diario. Comenzamos a involucrarnos, inicio en una organización del movimiento estudiantil, fui secretaria general de la Facultad de Economía, creo que la primera mujer, fui la primera mujer también que levanta una biblioteca especializada por los estudiantes en la Universidad de Panamá, hoy la biblioteca y Dania Fernández, fui su primera presidenta y allí comienza ese levantar, ese caminar con el movimiento social panameño del cual me siento parte y al cual respondo. Profesora, es usted hija única, tiene hermanos, ¿cómo fue su vida de pequeña en esa convivencia familiar? Bueno, yo soy, en mi familia somos cuatro hermanos, yo soy la segunda, tengo solo un hermano varón, somos tres mujeres, es una convivencia normal entre las discusiones típicas de los hermanos, pero en una convivencia extraordinaria, guiada por mis padres, mi padre era obrero, mi madre ama de casa, destinaron mucho tiempo y dedicación a forjarnos, a crear valores en nosotros, es una convivencia. Dicen a veces que los hermanos del medio a veces se quedan con menos atención, porque le prestan más al más grande y a veces al más pequeño, y el del medio queda así como, entonces, ¿dónde quedo yo? Yo soy del medio y algo que siempre me ha llamado la atención, soy la única de mis hermanos que no tiene segundo nombre. Y un día, cuando fui a hacer los trámites de la placa del carro, me dice la señora, es que tu mamá no tenía tiempo para ti. Que es lo que comúnmente siempre uno ve con los hermanos del medio, ¿no? Que casualmente mi hermano también en el medio no tiene segundo nombre. Profesora, nos ha hablado mucho de esa niña tranquila, de infancia, nos ha hablado también de su etapa escolar, su etapa universitaria, cuando llega ese rol también de madre, ¿es madre? Yo no tengo hijos biológicos, pero he levantado a dos niñas, son mis sobrinas, han convivido conmigo y son como mis hijas, le dicen siempre tus hijitas, Maribel. Y ese rol de hogar a ese rol profesional, a ese rol político, ¿cómo lo balancea esta mujer, esta profesional, Maribel Gordó? Bueno, tengo que decir que yo soy una mujer de hogar. A mí me gusta estar mucho en mi casa, me siento tranquila, allí es donde trabajo realmente, cuando tengo que investigar y estudiar. Cuando no tengo algún trabajo así de presión, me gusta estar escuchando música, juego con las niñas, bueno, ya no son niñas, ya son adultas. ¿Y qué tipo de música escucha Maribel Gordó? De todo, a mí me gusta sobre todo escuchar música de jazz, me gusta, me gusta también la música de la trova, que tiene contenido, que tiene mucho mensaje, pero escucho música típica, música de salsa. De todo, ese momento de relajación en casa, cuando uno pone esa música, hablando de todo un poco para conocerla. ¿Qué tipo de comida le gusta a usted comer? O si le gusta la cocina, ¿qué le gusta cocinar? No, yo cocino, lo hago poco, es de las cosas que en el hogar más hago, cocinar, pero lo hago poco. ¿Y cuál es ese platillo que uno dice, este tiene sello Maribel? Bueno, a mí no es el que cocino, sino a mí me gusta mucho el pan, ya no lo como, me lo han prohibido, pero eso es el pan. Profesora, y hablando del tema de las comidas, sabemos que la canasta básica en nuestro país va cada vez más en aumento, hay personas que tienen que alimentarse adecuadamente, sin embargo, todavía por el tema del acceso, quizás algunos alimentos no pueden hacerlo. ¿Cuál es esa alimentación adecuada, esa dieta adecuada con el tema de nutrición? ¿Cuál sería un plan importante para nuestro país para ver ese tema nutritivo? Fíjate, nosotros desde hace rato, desde el 2000, venimos insistiendo que en Panamá no deben haber tres canastas de alimento. Debe existir una sola, es un país muy pequeño, no tenemos mayores diversidades geográficas, y he planteado la necesidad de construir la canasta de alimentos básica saludable, que debe estar basada no solamente en calorías, sino en nutrientes, para que efectivamente la población tenga un proceso de recuperación, un proceso de salud. El problema, los costos, es decir, comprar alimentos saludables tienen alto costo, y por eso en mi propuesta es una de las cosas que le tenemos un énfasis muy claro. ¿Qué sería entonces lo importante para implementar esa campaña de nutrición y alimentación en Panamá? Bueno, yo creo que tenemos que hacerla integral. La integral implica que las personas tengan los recursos para adquirirla, implica un proceso de educación desde los medios de comunicación, desde las escuelas, de la necesidad de consumir legumbres, frutas, una dieta más balanceada, el incorporar el ejercicio diario y permanente, creo que son de los elementos fundamentales, y tenemos que mirar hacia la calidad de los alimentos, aquí se han perdido los conceptos de la inocuidad que deben prevalecer. Hablando de frutas y legumbres, ¿come Maribel Gordón todas las legumbres o hay una que no le gusta? Bueno, yo no comía zanahoria, ahora lo como, no comía tomate, ahora lo como por un problema también de cambiar esos hábitos. ¿Y fruta favorita, cuál es? El melón, melón y piña son mis frutas favoritas. Nacionales. Nacionales. Exacto. Hablando también, antes de esta entrevista le comentaba, mis dos padres son educadores, usted es economista, pero también ejerce la parte de la docencia universitaria, hay que hablar uno de los puntos que siempre es primordial, y un pilar es la educación, ¿cómo ve la actualidad de nuestra educación en el país? ¿Qué desarrollo, qué visión podríamos estar esperando en el sistema educativo? Bueno, yo siempre creo que la educación se debe corresponder con un plan nacional de desarrollo, es una de las carencias que tiene Panamá y es donde uno se interroga hacia dónde va la educación, aquí se habla mucho de calidad de la educación y mi cuestionamiento es cómo defino la calidad si no tengo un modelo de país que quiero proyectar, para mí la educación es un derecho, para mí la educación debe ser pública, debe ser gratuita, debe ser integral, es decir, un proceso donde los procesos tecnológicos, la teoría se complementen para poder tener un joven, una niñez formada integralmente, y en mi concepto la formación va más allá de una formación para el mercado laboral, es una formación para la realización, por ejemplo, ustedes son comunicadoras porque les gusta esa área, ahora nos quieren hacer sujetos desechables, ya no necesito comunicador porque ahora hay inteligencia artificial y voy desechando, yo creo que la sociedad debe caminar hacia otra cosa, y en esa cosa tenemos que tener claro que la educación es la base del desarrollo, y por ende tengo que invertir, hay que fomentar inversión, investigación, innovación, tecnología, y obviamente a saber el para qué de las cosas, y eso significa una educación de pensamiento crítico. Si tuviera una estrategia específica en estos momentos como para implementación y que sea transformación en la educación, ¿cuál podría ser una estrategia? Mira, para mí la principal estrategia en estos momentos es que los niños, las niñas, la juventud puedan tener nutrición, sin nutrición no hay proceso educativo válido. Precisamente tocando este tema de juventud y sabiendo que usted es docente universitaria, sabemos que en estas elecciones la gran mayoría de votantes son los jóvenes, y hay muchos jóvenes que van a votar por primera vez, ¿cuál sería precisamente ese mensaje que usted le da a la juventud? ¿Y cómo usted ve a la juventud que hoy día está muy involucrada en temas políticos e interesados por el futuro de nuestro país? Yo creo que la juventud en este momento ha entendido que la sociedad, el país requiere cambios, cambios profundos, no cambios cosméticos, busca esa accionar, esa participación. Para mí la juventud debe ser incorporada en la toma de decisiones, porque aquí se utiliza mucho a la juventud para cargar pancartas, para establecer recorridos y caminatas, pero al momento de tomar decisiones, ¿cuándo se consulta a los jóvenes? Ellos tienen que ser escuchados, pero no solo escuchados, deben tomar decisiones sobre el quehacer nacional, social y sobre lo que quieren. Ahora, siempre señalo algo, la juventud no es homogénea, la juventud tiene intereses, está en búsqueda de, y lo que tenemos que hacer en la política pública es dar esa oportunidad en la búsqueda de lo que se está, si es el arte, si es el deporte, si es la ciencia, si es la tecnología, a qué apuesta la juventud, y para ello tenemos que dar una orientación en términos de qué país queremos, hacia dónde vamos. Yo he tenido una participación importante de la juventud en mi búsqueda de firmas para pasar de precandidata a candidata, un alto componente de la firma, del apoyo, del respaldo, la población joven. Es súper importante lo que señala, porque bien apunta, Nati, es un 30% vital para lo que va a ser esta contienda 2024, y usted habla mucho de la escucha para la juventud actualmente, pero si tomamos ejemplos, hemos visto titulares recientemente, o algún caso viral donde hay juventud fuera del país, y hasta dentro de nuestro país, que tienen dos, tres títulos, maestrías, tienen ya expertise en muchas especializaciones, pero cada vez es más difícil, tocan puertas, y hay una frustración para la juventud de lo que viene aquí en adelante. ¿Cuál sería ese mensaje alentador de que sí hay escucha, pero hay una visión para ellos? Fíjate, a la juventud le está pasando lo que le pasó a la mujer en su momento, nos convencieron de que no teníamos puestos de trabajo, de que no podíamos ser conductoras de proceso, porque no estábamos educadas. Hoy somos las más educadas, pero la brecha sigue profundizándose. En la juventud pasa lo mismo. Una juventud que ha estado en los colegios, y ahí tengo que señalar que uno de los puntos que tenemos que recatar, es que hay un alto porcentaje de la población joven que está fuera de los colegios. Hay que ver una política de retornarlo, y para eso tengo que ver las capacidades económicas de los hogares. La juventud ha jugado un papel fundamental en Panamá. Yo creo en la necesidad de que los jóvenes levanten en conjunto una política pública que les permita crearse esas oportunidades. Su visión no es la misma visión que tenemos la población adulta mayor, por ejemplo. Es como a la niñez, tú tienes que bajar la mirada, escucharlo, dejar su propuesta. Alguien me decía, a la niñez no la tomamos en consideración porque no son ciudadanos, no votan. A los jóvenes los utilizan en el voto, los llaman a votar sin ninguna propuesta real, concreta en todas las materias, en todo el orden y el quehacer social. Profesora, y existe un fenómeno actualmente porque la juventud, si bien antes decía, ¿sabes qué? Yo no me voy a involucrar en la política, pero ahora están activamente, y no solo de forma física, sino a través de las redes sociales, que juegan un papel sumamente importante en nuestro país, por lo menos en las últimas elecciones. También es importante saber qué piensa Maribel Gordón acerca de esta herramienta, de las redes sociales, del internet, del impacto que tienen las redes sociales en nuestro país, no solamente en temas políticos, hablemos de cualquier tipo de tema, porque apenas ocurre algo en este pequeño país, se vuelve viral. ¿Qué piensa Maribel Gordón de esta herramienta? Bueno, lo primero es que la juventud siempre estaba en la política, los satanizaron, desmontaron organizaciones propias de ellos, recordar el papel que jugó la juventud en este país, que sigue jugando. Después nos convencieron que solo era la política electoral, cada cinco años usted vota por alguien, y eso no es política. Política es toma de decisiones, así lo entendemos. Sobre las redes, sí, es una comunicación que tienen los jóvenes, muy dinámica, muy activa, muy de enfrentar, pero la juventud también demostró que sabe caminar. Lo hizo en el 2023, a lo largo y ancho del país, las diversas expresiones de la juventud, la de la ciudad, la de los obreros, los campesinos, los indígenas, jóvenes, se movilizaron contra un contrato minero, eso es una realidad concreta, eso es participación. Y yo creo que debemos promover la participación, estos espacios de debate real, donde ellos puedan apuntar su visión, hacer propuestas, y que esas propuestas puedan ser incorporadas a la política pública de este país. De lo contrario, estamos mintiéndole a la juventud, que es lo que se viene haciendo gobierno tras gobierno. Profesora, no podemos despedirla sin antes preguntarles algunas cositas, que yo estoy segura que nuestros televidentes están esperando saber. ¿Qué le gusta a Maribel Gordón? ¿Playa, río o piscina? Río. Río. Destino turístico interno de nuestro país, Maribel Gordón, diga, este es mi lugar favorito de Panamá. Bueno, mentiría si no dijera que me gusta estar en Azuero, soy del folclor, mi madre es de la arena de Chitré, y me gusta compartir eso. viernes de pechugón. ¿Le gustan los carnavales a Maribel Gordón, o qué hace para esta época, qué hace para estas fechas como los carnavales? Carnavalíe mucho en mi época de juventud, desde carnaval hasta carnavalito. Hoy me quedo más sosegada en casa. ¿Y dónde disfrutaba de esos carnavales? Chitré, las tablas, y en la arena de Chitré, los carnavalitos. Ah, José, hacía todo un recorrido por toda la región de Azuero. También, profesora, queremos saber, el tema del cine y las plataformas digitales, pues llegaron como para opacar quizás un poco el cine, pero ¿qué le gusta más a Maribel Gordón? ¿El cine, o ver una película o una serie en casa a través de plataformas digitales? Ver en casa, me gusta más. Sí, me siento más cómoda, hay la posibilidad del intercambio, del análisis crítico, yo soy muy de analizar críticamente las películas. ¿El género que prefiere? ¿Qué tipo de género de película? El que no prefiero es la de terror. Ahí nos coincidimos entonces, profesora. Gracias, profesora Maribel Gordón, docente universitaria y también pues candidata a Presidenta de la República, por acompañarnos conociendo un poco quién es Maribel Gordón. Gracias por acompañarnos en la mañana. Gracias. Gracias. Gracias.